Arráncame la vida de una vez No me hagas más intensa esta agonía Junto a Dios estoy muriéndome de sed En el desierto que ha dejado tu partida Arráncame la vida de una vez Estar sin ti es como estar muriendo en vida Las leyes van a estar a tu favor Porque yo feliz me moriré en tus brazos Dispara de una vez Dispara de una vez Sabes hacerlo bien En eso eres mejor que un francotirador Dispara de una vez Dispara de una vez Con balas de traición sabes hacerlo bien Apúntame directo al corazón Arriba de la dulce Al 이상 que abertes visto Tomados de la mano Como dos adolescentes que están enamorados Tendrías que haberles visto, sin importarles nada Estaban tan felices que yo no quise molestarle Algo no logro entender, si eres feliz con él Porque no te vas de una vez, para no empezar a odiarte Algo no logro entender, si eres feliz con él Porque no te vas de una vez, para empezar a olvidarte Tendrías que haberles visto, sin importarles nada Él mi mejor amigo y tú, mi mujer su amante Tendrías que haberte visto, cuando volvías a casa Yo intentaba acercarme y tú, siempre cansada Algo no logro entender, si eres feliz con él Porque no te vas de una vez, para no empezar a odiarte Algo no logro entender, si eres feliz con él Porque no te vas de una vez, para empezar a olvidarte Con el amor no se juega, pero eso tú, ya no olvidaste Al diablo con las promesas Y el cariño que me juraste Ya de llegar algún día, un buen día En que el amor toque tu puerta A quien no vale la pena Y tendrás que llorar, todo lo que lloré Y tendrás que esperar, lo mismo que yo esperé Y tendrás que esperar, lo mismo que soporté Con el amor no se juega Porque si juega, vas a perder Arriba Santiago Y tendrás que esperar, lo mismo que yo esperé Y tendrás que esperar, lo mismo que soporté Y tendrás que llorar Y tendrás que esperar, todo lo que lloré Y tendrás que esperar, lo mismo que yo esperé Y tendrás que esperar, lo mismo que soporté Y tendrás que esperar, lo mismo que soporté Con el amor no se juega Porque si juegas Y tendrás que esperar, lo mismo que soporté Y tendrás que esperar, lo mismo que soporté Gracias.